1, Athletic 1, Sevilla 1, Español 1, Racing 0, Numancia 3, Atlético de Madrid 0, Valencia 1, Mallorca 0, Real Madrid 0, Rayo 0, Alavés 0, Zaragoza 2, Deportivo 3, Oviedo 1, y Betis 0, Celta 0, estos dos últimos jugados hoy. El líder es el Deportivo, 55 puntos, 2 de ventaja sobre el Barcelona, 4 sobre el Zaragoza, y ahora 6 sobre el Real Madrid. En UEFA están el Alavés y el Valencia, con 49 y 45 puntos respectivamente. Por abajo, atención a la posición del Atlético de Madrid, que no acaba de salir de ahí, 32 puntos, y además no tiene un calendario demasiado bueno. El equipo de Radomir Antic, esta es la quiniela de la jornada, Español Racing 1, Alavés Zaragoza 2, Betis Celta X, Valladolid Real Sociedad 1, Real Madrid Rayo Vallecano X, Numancia Atlético de Madrid 1, Athletic Sevilla X, Deportivo Real Oviedo 1, Málaga Barcelona 2, Valencia Mallorca 1, Tenerife Levante X, Sporting Villarreal 2, Toledo Eibar 2, Las Palmas Extremadura 2, y en el pleno al 15 Osasuna Salamanca 1. El primer empate a cero del equipo de Juan de Ramos en toda la temporada. Titular Zárate en el Madrid, una vez más, si había sido alguna vez, después de la lesión de Morientes, que a pesar de eso no le impidió al Madrid clasificarse para cuartos. Y un rayo que se aprovechó del cansancio físico del Madrid, recuerden ese encuentro durísimo en Noruega, toda la segunda parte aguantando el 0-1, y lo pagó ayer el equipo de Vicente del Bosque. Creo que aquí hay una caída de Amaya y de Bolo. Agarrones creo que es Caranca, el que agarra, pero luego se choca con el compañero, con Amaya, Bolo, pero a mí me parece que hay un agarrón. Roberto Carlos, dispara por encima de Lopetegui. Este sí que se ha ido, ya se ha ido, de hecho ya estará seguramente en Bogotá, para jugar ese Colombia-Brasil apasionante del martes. Canabal en dos tiempos, Casillas. Titular McManaman, que no es nada demasiado habitual en el Madrid. Y de los mejores partidos que ha hecho esta temporada, el de ayer. Este es el héroe de Rosenborg, de Trondheim, mejor dicho, Iván Campos. Ante Careu, Careu que jugará en España. En el Valencia. Buen jugador, aunque no lo pareció seguramente el otro día, por suerte. Ese disparo durísimo de Roberto Carlos lo despejó Lopetegui. Y en esta acción pudo haberse adelantado el rayo, pero Casillas intuyó perfectamente dónde iba Ferron. Aquí se produce un cabezazo de McManaman, buena mano izquierda de Julen Lopetegui. Hubiera sido de los pocos goles que ha marcado de cabeza en su vida Steve McManaman. Llorens, libre directo, el zurdazo fuerte por encima de Casillas. Y aquí, la ocasión más clara para el Real Madrid. Llega a tocar Lopetegui y manda a córner, a Maya. Otra vez apareciendo Raúl, que por desgracia para el Madrid, para el fútbol español, cada vez aparece menos. Es un problema exclusivamente de cansancio. Es el que más partidos lleva del equipo, él y Roberto Carlos. Buena acción de Zembranos al palo. Ahora jugada de McManaman por la derecha, que remata Raúl. Por la derecha ahí, Raúl, que se la pudo colocar a la izquierda, seguramente estaba cansadísimo ya a esas alturas de partido. Y esta es la última oportunidad de Michel Salgado. A la derecha de Lopetegui, el Madrid, que no pasó del...